Tú mi amar a mí, tú mareas a corre, jaybe Oree, tú mi amar a mí, tú mareas a corre Tú mare pusilán, cotoyán, amar, matiro, fingirá y llunar Tú mi amar a mí, tú mareas a corre, jaybe Oree, tú mi amar a mí, tú mareas a corre, jaybe Oree, tú mi amar a mí, tú mareas a corre, jaybe Oree, tú mi amar a mí, tú mareas a corre, jaybe Oree, tú mi amar a mí, tú mareas a corre, jaybe Oue, tú mi amar a mí, tú mareas a corre, jaybe Oree, tú mi amar a mí, tú mareas a corre, jaybe Oree, tú quieres ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!